Demendi Guren destacó el acuerdo para ampliar el swap. El secretario de Industria celebró los resultados de la gira del ministro de Economía Sergio Massa por China y remarcó que se trata de un tema que alivia muchísimo la utilización de dólares de reservas. Al respecto, el funcionario explicó que es necesario evitar el uso de dólares hasta que se recompongan las reservas después de la sequía que tuvo que soportar el campo argentino. Sin embargo, Demendi Guren detalló que en materia energética el sector está en alza, por lo que el escenario del año que viene va a estar mucho mejor. Indagado por instigación a la violencia, Jonathan Morel se volvió a desligar del atentado contra la vicepresidenta. El referente de Revolución Federal fue citado a pedido del fiscal Gerardo Polichita ante nuevas imputaciones por otras conductas durante protestas de esa agrupación. Estos nuevos hechos podrían encuadrarse en el delito por el cual ya está procesado sin prisión preventiva por supuesta instigación a la violencia colectiva. Morel al llegar para cumplir con el trámite ante el juez Marcelo Martínez de George y ante la prensa dijo no tener absolutamente nada que ver con el intento de asesinato de la vicepresidenta. Ciudad de Buenos Aires La tarifa del subte pasó a 74 pesos y la del premetro a 26. La modificación del cuadro tarifario fue tratada y aprobada en la audiencia pública celebrada el 3 de febrero pasado en línea con la actualización tarifaria implementada por el gobierno nacional. Los jubilados, pensionados, personas con discapacidad, personas trasplantadas y estudiantes primarios y secundarios seguirán viajando gratis. En tanto, continuará vigente el descuento de la red SUBE y el beneficio para pasajeros frecuentes que beneficia a los usuarios con descuentos de entre el 20, 30 y 40% cuando superan los 20, 30 o 40 viajes mensuales. Más información en telan.com.ar En Onda Latina Paramos para comprar Inicio Espacio Publicitario Temporada Otoño 23 AM 1010 Onda Latina Otoño 23 El placer de escuchar buenas canciones Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gob.ar barra comunicación social Buenos Aires Ciudad A su derecha La exención de impuestos provinciales jamás vista Lo más atractivo de Jujuy es invertir Porque con el nuevo régimen de promoción de inversiones y empleo podés obtener hasta un 100% de exención en impuestos provinciales Enterate mucho más en producción.jujuy.gov.ar Gobierno de Jujuy El norte a seguir Telam Digital Información en tiempo real Encontramos la combinación perfecta Vos y la radio que más te gusta Súmate Whatsapp 11 41 99 53 46 www.am1010ondalatina.com Poder pasear por una ciudad más iluminada Saber que hay centros de monitoreo con la última tecnología Y más cámaras conectadas La lucha contra los delincuentes la estamos dando juntos Y la vamos a ganar Mi compromiso es que podamos vivir con tranquilidad y seguridad Buenos Aires Ciudad Volvemos a nuestra programación habitual Volvemos a Onda Latina Fin de espacio publicitario La tarde noche está en plenitud Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación Generación abierta en radio Letras, arte, educación Tu programa de cultura Idea, producción general y conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo Con la participación especial de Adriana Gaspar Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar Sumate a nosotros en la AM1010 Onda Latina Música Acabamos de escuchar fragmentos De la versión instrumental de la canción De los primeros amores De Luis Raúl Calvo Con el acompañamiento musical del maestro Oscar Laiguera Si tenés un programa de radio Un diario Una revista O manejás un medio digital Del primero de junio al 31 de agosto Está abierta la inscripción de medios vecinales Para las producciones independientes radiales Gráficas y digitales en la ciudad Encontrá toda la información que necesitas Para registrarte en BuenosAires.gob.ar Barra comunicación social Buenos Aires Ciudad Poder pasear por una ciudad más iluminada Saber que hay centros de monitoreo Con la última tecnología Y más cámaras conectadas La lucha contra los delincuentes La estamos dando juntos Y la vamos a ganar Mi compromiso Es que podamos vivir Con tranquilidad y seguridad Buenos Aires Ciudad Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches Nuevamente acá en vivo En la AM1010 Onda Latina Con generación abierta radio Letras, arte, educación También entrevistas Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero Nuestros teléfonos 4372-2841 4372-3061 Podés escucharnos por la radio común En la frecuencia AM1010 Por internet Ingresando en Google AM1010 Onda Latina También podés escucharnos en directo En el Facebook de la AM1010 Onda Latina Y en el Facebook de generación abierta Después, si no nos pudiste escuchar en vivo Podés escucharnos en diferido Porque los programas quedan en los Facebook De generación abierta Y de la AM1010 Onda Latina Pero también los subimos Al canal generación abierta En YouTube Y a nuestra página web Que es www.generacionabierta.com.ar Así que Hay diferentes alternativas ¿No, Nora? Antes no ocurría esto No, esto antes era la radio Yo puedo decirlo Y doy fe de esto Porque cuando hicimos El primer programa radial En el año 89-90 En la FM Sol 107.5 En el barrio de Villa Crespo La única forma Era escucharlo en vivo No había ninguna otra alternativa Así es Y no en todos los lugares No había redes Claro, aparte de esa No llegaba a la radio Tenía un alcance limitado Exactamente Era la aparición De las FM alternativas En aquellos años Pero bueno Quedaron plasmados Muchos memorables programas ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Hola, buenas tardes Buenas tardes Noches a todos nuestros oyentes A vos Luis Fabricio Que me ayudó recién Con un tema De los auriculares Muy bien Comentarles que el jueves Primero de junio En las 19 horas Inauguración Muestra 90 por 33 Fue Donde estuvimos nosotros Los dibujos del artista Se inauguró Se inauguró Los dibujos del artista visual Gladys Laura Álvarez Que bueno La presentación estuvo a cargo tuyo Estuvo a cargo mío Fue un encuentro maravilloso Esta muestra está desde el primero de junio Al 26 de junio Las visitas son martes, jueves y viernes De 15 a 19 horas La actividad presencial no es arancelada En el espacio I Lugar cultural Mansilla 2982 Planta baja Y el teléfono Acá de la ciudad autónoma de Buenos Aires El teléfono es 4962 9402 Espacio I Lc Arroba Yahu Punto com Punto ar Decir que bueno Que fue muchísima gente Que acompañó A querida Gladys Álvarez Nuestra querida amiga En esta muestra Muchos amigos Amigas Compañeros y compañeras de trabajo Alumnos y alumnas Bueno Toda la gente querida Que uno cuando Compañeros de la secundaria Compañeros Cuando uno Presenta algo Que personal Siempre es muy lindo Estar acompañado Por la gente querida Así que Aparte la muestra Realmente Es muy valiosa Y recomendamos Que la visiten Repetí de nuevo La dirección Y horarios de visita Como no Primero decir que el espacio hoy Es un lugar cultural Es un ámbito para el diálogo La reflexión Y el disfrute del arte Y del pensamiento Se realizan Se realizan talleres Seminarios Cursos Ciclos de poesía Narrativa Conferencias Muestras plásticas Presentaciones Libros Y toda actividad Destinada a estos fines Mansilla 2000 Mansilla 2000 1982 Capital federal Si El espacio hoy Tiene una larga trayectoria En el mundo De la cultura Y el arte Y el 3 de septiembre Cumplieron 23 años De existencia Una maravilla La directora Nuestra amiga Cristina García Oliver Tuvieron un tiempo En la calle La Prida Y hace unos años Ya se mudaron Acá a Mansilla En la ciudad autónoma De Buenos Aires Bueno También en la ciudad autónoma De Buenos Aires Mañana Los esperamos En 779 Cantina Cultural Es un bar Que está En Bartolomé Mitre 1745 A metros De la avenida Callao Tendremos el encuentro Número 719 De nuestro café literario Y de arte Antonio Liberti La programación Incluye Poeta en el recuerdo Horacio Perler En el cual Recordaremos Al poeta Carlos Alberto Débole Ex secretario general De la Fundación Argentina Para la Poesía En lectura de poesía Rafael Vázquez Nos van a acompañar Jorge Bach Isabel Crich María Elena Roquio Y Ricardo Rojas Airala Tendremos narraciones breves También Y la presentación Del libro El fútbol Y sus alias De el poeta Y narrador Piero De Vicari De San Nicolás Quien viene especialmente A presentar su libro Acá en nuestro sitio Tendremos la acostumbrada Música de Paco Riz Oscar La Higuera Y Selena Jankovic La organización Está a cargo De Julio De Prenora Patricia Nardo María Marta Donet Adriana Gaspar Y quienes habla Luis Raúl Calvo Es un nuevo lugar En el cual Comenzamos a desarrollar Nuestro café literario Y arte Antonio Liberti También con un nuevo día ¿No? Así es Ahora vamos a estar Los primeros Y terceros martes De cada mes Salvo feriados Bueno agradecemos Todos los augurios De buen comienzo En este nuevo lugar Y en este Nuevo día Así que muchas gracias Y los esperamos Como siempre Y después Les comentaremos ¿Sabes que hoy Es el Día Mundial Del Medio Ambiente? Así es La celebración Se lleva a cabo Desde 1972 Y cada año Tiene un nuevo lema Este año Se celebra El Día Mundial Del Medio Ambiente Con un Con el lema Sin contaminación Por plásticos La idea Es concientizar Sobre la importancia Para la vida De la humanidad Y el resguardo De los ecosistemas Naturales La celebración De este día Es un llamado A la acción Que busca Motivar A las personas A las comunidades A tomar un papel Activo En el desarrollo Sustentable Y en la protección Del medio ambiente Lo importante Es que Bueno La gente Va tomando Algo de conciencia A medida Que pasa el tiempo Ya que se da cuenta Que bueno El ecosistema Va cambiando El tiempo Va cambiando Y dice ¿Qué pasa? Desde ahí ¿No? Porque esto Se viene Como dijimos Desde 1972 Se viene trabajando Pero evidentemente A los países No les resulta Redituable Trabajar Para el medio ambiente La ciudad De Buenos Aires Plantará Más de 22.000 Árboles Con el objetivo De dotar De mayor Infraestructura Verde Y biodiversidad Todos los barrios Porteños En el marco De este plan Maestro De arbolado Los ejemplares Se plantarán En veredas Plazas Parques Cuencas Ribereñas Y en diferentes Obras de urbanismo ¿Cuáles son los árboles Que se plantarán? Bueno El jacarandá Hoy se comenzaron A plantar El jacarandá El tilo El crespón El lapacho Esos son los que Encabezan El ranking De especies Con mayor cantidad De ejemplares La plantación Es impulsada Por 15 comunas En conjunto Con el gobierno Porteño Mediante el ministerio De espacio Público Higiene urbana La agencia De protección Ambiental Y las secretarías De ambiente Atención ciudadana Y gestión Comunal Transportes Y obras Públicas Desarrollo humano Además La acción Prevé también La reposición De árboles Que hayan sido Retirados Por haber completado Su ciclo vital Por su avanzado Estado de decrepitud O por situaciones Que puedan comprometer La seguridad Pública Por problemas Estructurales Y o sanitarios Que sabemos Los árboles Que ofrecen Beneficios Importantísimos Para los vecinos Absorben Dióxido De carbono Amortiguan Los ruidos Producen Oxígeno Reducen Las altas Temperaturas Y otras Características Repercuten En nuestra salud Por eso Decimos Que sumar Árbol Les Es Sumar Calidad De vida Bueno Auguramos Esta iniciativa Ojalá Que se cumplan Con los 22.000 Árboles Que se piensan Ir plantando Durante El transcurso De este año Y La mayoría En el mes De junio Así que A estar atentos Y bueno A estar atentos Acerca de cómo Podemos ayudar A que el medio ambiente En realidad Y que este día No sea solo un día Sino que cada día Se tenga en cuenta Se concientice Sobre la importancia De vivir En comunidad Y en la Y con estos Ecosistemas En resguardo Muy bien La comuna 15 Nos envía Acá Unas Gacetillas En las cuales Nos informan De algunas Actividades Culturales Artísticos Culturales Para el fin de semana Y para estos días Por ejemplo Los días viernes A las 21 Hora Se presenta El doctor René La tierra Y el pedestal En la gloria Espacio teatral Que queda en la calle Yatay 890 En el barrio Dalmagro En que costa Esta obra Dice El doctor René Ha finalizado La redacción De sus cartas De despedida Se sorprende De estar expuesto Ante el público Y se resigna A que se cuente De él En los escenarios Para no ser traicionado Por relatos Que tergiversen Su mensaje de vida Deja un mandato Como legado Quiero ser recordado Como médico rural El conflicto dramático De la pieza Atraviesa La lucha Eterna Y desigual De la ética Contra el sistema Sus estructuras De corrupción El sentido común Dominante Y los abusos De poder El doctor René Nos interpela Y nos pide Que no hagamos De su vida Un bronce En un elegante Pedestal Su vida entera Fue un acto De amor Por su tierra Su patria Y su pueblo El libro Y dirección Pertenece a Guillermo Sals Actúa Néstor Villa Y Pueden ingresar A Google Poner Agenda La Gloria Como el programa Lo pueden seguir Escuchando Porque no es solamente En vivo Sino que queda grabado Aquellos que están interesados Vuelven a poner de nuevo El programa En esta parte Más o menos De los primeros 10-15 minutos Iban a poder ingresar Iban a poder ingresar Para ver Cómo adquirir Entradas Para ver esta obra Comentamos también Que Fue el aniversario De Villa Crespo Y entonces En la plaza Benito Nazar Este sábado y domingo Hubo actividades Varias 135 años Se cumplieron Qué maravilla En la plaza Benito Nazar Que está en Valentín Vira Solo Coronel Apollinario Figueroa Olalla Y antesana Esas son las cuadras Que circundan La plaza Hubo feria de colectividades Productores Cooperativas Autogestionadas Espectáculo Música Juegos Y charlas Y otra cosa importante Es que Los fines de semana Para los chicos Hay títeres En la plaza del Trébol Qué lindo Los domingos A las 16 horas Llegan los títeres A la plaza del Trébol De Parque Chas En este caso La calle Gándara 2840 Para el deleite De las infancias Por ejemplo Domingo pasado Presentaron Títere Tuvers De los hermanos Juquione Con dirección De Juan Ray Cocín Así que Bueno La entrada Fue a la gorra Y esto se va A seguir repitiendo Los fines de semana Qué lindo Que se tome Esto de los títeres Que se retome Que se los tenga Ahí Presente Porque Eran muy lindos Realmente Como algo Diferente Como algo más mágico Me acuerdo Que yo había hecho títeres Para mis sobrinos Cuando eran chiquitos Una obra de títeres Y Realmente Les fascinaba mucho A ellos Ver a A esos muñecos Que hablaban Y que contaban historias ¿No? Así es Bueno Y también El domingo 11 de junio En su décima Segunda edición Como desde hace Hace más de una década Justamente La ciudad de Buenos Aires Se viste Con la tricolor La comunidad italiana Cual soy descendiente En Buenos Aires Contagiará su orgullo Y su alegría A todos los visitantes Que se acerquen A la avenida de Mayo Así que están todos Invitados Durante el evento Se podrán disfrutar Y apreciar el arte La música La danza Y la gastronomía Las tradiciones Y las nuevas tendencias De la cultura italiana De 12 a 18 horas En la avenida de Mayo Y Bolívar Actividad gratuita Se suspende Por lluvia Este sábado 10 a las 18 horas Se presenta Nadie Dijo la belleza De Noelia Palma Esto es también Acá En el Tano Cabrón Teatro y Bar Que están Chanshaure 715 En el barrio Del Abasto La presentación Corre por cuenta De Alejandro Méndez Casariego Y Carolina Viex Olivera Sábado 10 18 horas El domingo 11 de junio En su No Los miradores De Buenos Aires Durante junio Continúan las visitas Guiadas Gratuitas A los miradores Porteños Lugares privilegiados Desde donde Se pueden apreciar Aspectos Desconocidos De la arquitectura Y la vasta extensión Que abarca La ciudad De Buenos Aires El programa Intenta una mayor Comprensión De la ciudad Desde su magnitud Y crecimiento urbano Esto es maravilloso Es observarla Desde lugares privilegiados En un camino Permanente Del conocimiento Del patrimonio Histórico Cultural Etapa Ensol Lashable Dentro de la construcción De nuestra identidad Las visitas Estarán a cargo De la licenciada Sandra Caffarelli La arquitecta Delfina Patrona Russi El guía de turismo Daniel Vega Entre otros Fundación Cazará Jueves 1 de junio Galería Güemes Maximiliano Benzich Basílica Santa Rosa De Lima Automóvil Club Argentino Barranca Plaza San Martín Esos son los lugares Y las entradas Se venden Anticipadas En buenosaires Punto go Punto ar Barra cultura Barro patrimonio Guión de la ciudad Así que allí Se pueden encontrar Para visitar Estos miradores De buenos aires Durante este mes De junio Muy bien Vamos a ir Al espacio musical Ricardo Héctor Reyes En homenaje A nuestro querido amigo Que cofundara Este programa Generación Abierta en radio Con nosotros En el año 2007 Le mandamos Un cariño grande A su mamá Dora Y a la familia Y bueno Como a él le gustaba Le encantaba El jazz Le gustaba El saxofón Bueno Todo aquello Que estuviera ligado A la música Negra Digamos En comillas Era una gran Pasión De nuestro amigo Ricardo Los pueden Escuchar No es cierto Están todos los programas Grabados Del primero Así que pueden Escuchar a Ricardo En www.generacionabierta.com.ar Y ahí se van a encontrar Con los programas Muchísimos programas En los cuales Él justamente Hablaba Sobre músicos De jazz Y a su vez Pasaba a música De muchos Valiosos Intérpretes En este caso Músicos argentinos Contemporáneos Vamos a escuchar Oscar Kramer Saxofonista Que trabajó Con figuras Nacionales Y extranjeras Con las cuales Compartió Trabajos discográficos Y espectáculos Teatrales Y televisivos Entre estos Se encuentran Mario Parmizano Mercedes Sosa David Le Bon Sandra Mianovic Celeste Carvallo Marina Ross Silvina Garré Pablo Milanés Roberto Goyeneche Toda una historia Ligada a la música Y a grandes Intérpretes Y cantautores Oscar Kramer Así que vamos a escucharlo En este primer tema Es un CD Que nos obsequió En alguna oportunidad Cuando fuimos a verlo A Notorios Ese hermoso lugar Que lamentablemente Ya no está más En la calle Callao En un ciclo Que organizaba Nuestro amigo Carla Higuera Y en una oportunidad Oscar Estuvo tocando Varios temas Y nos obsequió Este CD Que se llama Big Bang Y entonces vamos a escucharlo En este tema Que se llama Qué maravillosa palabra Adelante Fabriz Y en un ciclo Y en un ciclo De la calle Callao Y en un ciclo De la calle Callao Y en un ciclo De la calle Callao Amén. 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 Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de Generación Abierta en Radio. Bueno, hoy como siempre les voy a dejar una breve semblanza de una artista visual uruguaya, León Hilda González, para ubicarnos en el tiempo histórico que le ha tocado vivir. Ella nació en Colonia en febrero de 1923 y fallece en enero del 2017. Una artista contemporánea que ha desarrollado distintas disciplinas dentro de las artes visuales. Ha sido pintora, dibujante, grabadora. Ha sido fundadora del Club de Grabado de Montevideo. Su obra incluso está representada en el Museo Juan Manuel Blanes y en el Museo Nacional de Bellas Artes, así como en otras colecciones públicas y privadas tanto de Uruguay como de otros países. En el año 2006 fue reconocida con el premio Figari por su trayectoria, una artista realmente muy reconocida, ¿no?, por toda su labor. Para contarles un poco acerca de sus inicios, ¿no?, en el ámbito artístico, en las artes visuales. En 1943 ella ingresa a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Allí se formó con, bueno, distintos maestros que enriquecieron mucho sus saberes. En 1949 ella viaja a Europa en misión oficial para continuar un poco... Es enviada a Europa, ¿no?, como en misión oficial para continuar su formación artística, ¿no? Algo bastante común para la época, ¿no? Allí, por ejemplo, realiza una importante formación con Fernan Lecher, André Laté. Ella estuvo casada con Carlos Fossati, quien también era grabador y miembro también del club de grabado. Participó en diversos ámbitos y salones que pertenecían al club de grabado de Montevideo y en muestras colectivas de la Unión de Artistas Visuales Contemporáneos. Su obra la expuso en diferentes países, en La Habana, Panamá, bueno, aquí en Buenos Aires, Puerto Rico, Brasil, entre otros países, ¿no? Participó de distintos simposios relacionados con las artes gráficas. Durante su carrera obtuvo diversos reconocimientos y distintos premios. Premio de adquisición del Salón Municipal de Montevideo en 1957 y 1967. Premio El Mundo del primer centamen latinoamericano de silografía de la Galería Plástica de Buenos Aires. Primer premio de silografía otorgado por la Casa de las Américas en La Habana. Premio del Galpón Teatro por su silografía. Bueno, así numerosos premios. Muchos de ellos, la mayoría, vinculados al grabado, ¿no? Pero también es un artista que se ha destacado por sus dibujos, por sus pinturas, ha dictado talleres. Bueno, ha tenido una actividad bastante diversa en todo lo relacionado a la plástica. Su obra, una obra muy particular, mayormente figurativa, podemos decir en algún tiempo, costumbrista, desarrollando diversas técnicas, siempre todas en forma de serie, ¿no? Ella, cuando desarrollaba una técnica, la abordaba en forma de serie, como por ejemplo, la de las novias revolucionarias. Esta es una serie que el artista inicia en 1968 como un manifiesto de protesta irónica contra el matrimonio, concebido como una pérdida de libertad. Y se convertía, sí, para la época, se convertía en la época de dictadura en un símbolo de protesta, ¿no? Las mujeres solas y la estética del grabado, asociadas a periodos determinados de la cultura y del país, aludían un poco a este imaginario, este imaginario, el lugar de origen, a madres y novias, con hijos o maridos presos, exiliados, desaparecidos. Bueno, todo esto se fue convirtiendo en estos grabados en un símbolo de resistencia. Fue su forma de expresión, su manera de expresión, no a tanta violencia y a tanta dictadura, que, bueno, la que se convierte en resistencia, ¿no? Aludiendo también al tema del matrimonio, ¿no? Y, bueno, lo que se desprende de este vínculo. También en el libro Títeres se recopilan sus hilografías. Bueno, hay mucha publicación de carpetas, de libros, acerca de sus grabados, ¿no? Un artista que, bueno, que fallece a los 93 años en Montevideo, como dije, y que ha desarrollado realmente una carrera muy importante, ¿no? Este, porque, bueno, si bien estamos hablando de mediados del siglo XX, pero pudo trabajar y pudo ser fundadora del Club del Grabado, algo importante para una mujer, para la época, para aquel momento, una mujer que resistió mucho los embates de la dictadura de su país y que, bueno, y que representó muy bien con sus técnicas, sobre todo con el grabado, ¿no? Un manifiesto conceptual que ella venía trabajando en su obra. Una obra que realmente tenía muy claro lo que quería decir y esto se veía en su sello personal, ¿no? Ese sello que solo pueden, este, un poco grabar en ciertas medidas, valga la redundancia, quienes son realmente artistas, ¿no? Como en el caso de esta artista uruguaya. Me pareció muy importante traerla porque, de pronto, hay artistas que a veces no son tan conocidas como otras figuras que son mucho más conocidas a nivel popular y es bueno que conozcan, que nuestra audiencia conozca a todas las artistas que formaron parte de este universo latinoamericano. Bueno, con esto me despido. Hasta la próxima semana. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en poder pasear por una ciudad más iluminada, saber que hay centros de monitoreo con la última tecnología y más cámaras conectadas. La lucha contra los delincuentes la estamos dando juntos y la vamos a ganar. Mi compromiso es que podamos vivir con tranquilidad y seguridad. Buenos Aires, Ciudad. Muy bien, seguimos acá en Generación Abierta en Radio, en la M1010, Onda Latina, luego de escuchar a Diana Gaspar con sus siempre interesantes comentarios sobre artes visuales. Vamos a ir a otro tema musical con Oscar Kramer. Ya tenemos a Patricio Fernández para seguir conversando sobre Rodolfo Walsh y el periodismo. Adelante, Fabricio. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Comenzamos el lunes pasado Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Por qué no hay una buena producción, una buena película de Walsh? Porque tiene todos los condimentos para hacer una película Si Walsh hubiese nacido en Estados Unidos, en algún sitio Que se le haya dado mayor consideración, mayor importancia a su trabajo No tengo dudas que hubiese sido una película No perdamos la fe de que pueda haber alguna película Hay letales, hay libros Claro, de los libros de él sí, como Operación Masacre hubo películas Sí, ha habido sobre Paco Rondo, por ejemplo Sobre Paco Rondo también Así que es probable que en algún momento haya algún film sobre justamente a los Walsh Hay un trabajo independiente de una película independiente con muy poco presupuesto que hicieron Pero no tuvo mayor trascendencia También hubo un documental por los 45 años También donde en este momento no recuerdo el director Pero rescata a Walsh desde el lugar anterior a su trabajo que es vital de Operación Masacre ¿Quién era Rodolfo Walsh antes de meterse en este duro trabajo periodístico, literario? Para mí es un trabajo absolutamente periodístico Sí, de investigación Y ahí es donde Walsh hace escuela y quedó marcado para todas las generaciones Un poco postergada, lo que habíamos hablado la otra vez Y justamente Marcelo Figueras que hace un libro acerca del trabajo que le ocasionó a Walsh Toda la tarea de Walsh que hace con respecto a Operación Masacre Que él siempre tuvo una idea de hacer un libro después de este trabajo Y Marcelo Figueras hace un libro Primero porque él mismo quería hacerlo Y había tomado la aposta para hacerlo Verbisky Pero Verbisky, bueno, aparentemente lo dejó de lado Y el que tomó las riendas para hacerlo fue Marcelo Figueras Que se llama El negro corazón del crimen Que es una novela, ficción, pero con un tinte de realidad también Con respecto a todo el trabajo que hizo Rodolfo Walsh Para llegar a editar por primera vez el trabajo de producción que hizo Estaba con una española que era muy joven Que también, datos de color así Rodolfo Walsh era como habitualmente decía Bastante mujeriego Le gustaban mucho las fiestas Bueno, ya entramos en cosas íntimas Eso no lo sabía Muchísimo, sí, sí, sí En los documentales que hay hablan las mujeres Y tuvo cuatro matrimonios, tres, cuatro matrimonios Y tuvo un romance con Enriqueta Que era una periodista muy joven de 22, 23 años Que es la que le ayudó Imagínate una periodista de 22, 23 años En aquella época del 56 Donde la mujer en el periodismo la mandaban A corte y confección a escribir A el horóscopo A las cosas de corazón Tocar el piano y corte y confección Pero hablar de política Hablar de una cosa tan comprometida con esto Entonces fue un personaje Que Figueras también lo rescata En el libro que hace Pero a mí me gusta hablar Me gustaría dejar claro Con respecto a lo que fue Walsh Para el periodismo argentino Para las generaciones venideras ¿Cuál es tu idea? Porque, ¿qué pasa? Lo hablamos la semana pasada esto Hubo una época donde a Walsh A Walsh, si lo quieren levantar Y darle y considerarlo lo que realmente fue Lo vamos a rescatar como periodista Y como escritor Los que lo quieren catapultar Abajo de todo Walsh, el asesino y el montonero Entonces se olvidan de eso Y las generaciones A partir de los 60 Lo rescata Una franja Porque también no se lo podía rescatar tanto Luis Porque era Fíjate que del 60 para acá Hubo un periodo también de dictadura Estuvo Onganía Después estuvo Lanús O sea que Fíjate que El caso De ¿Quién mató a Rosendo? Demoró bastante En publicarse Porque el caso de Rosendo Era en la época de Onganía Y Onganía no permitía Que se los publiquen ¿Por qué? Porque estaba justamente Que había una Estaban los Los bandoristas Que estaban con la mano derecha De Onganía Perdido Así es Entonces Era una división del sindicalismo O sea que de alguna manera Onganía 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 No lo permitieron Después por otro lado Tampoco permitieron Operación Masacre Operación Masacre Tampoco lo permitieron El caso de Zatanowski También fue postergado Porque justamente Era en la época de Aramburu Entonces También No se pudo El caso de Zatanowski Tardó muchísimo tiempo También en publicarse Entonces Lo que rescatan Lo que rescatan Las escuelas de periodismo Y ahora de comunicación social Es la minuciosidad Que el tipo tenía Cómo se industria Cómo se metía A tal forma De comprometerse Dentro del periodismo De investigación Que Que Es duro decirlo Pero murió en su salsa Murió En Como un Como una muerte anunciada Porque él sabía Lo que le iba a pasar Y si esa carta Fue muy fuerte Seguro Todos ellos sabían Digamos que estaban Poniendo en juego Su vida ¿No? Por un destino Mejor que pensaban Para nuestro país Ferreira Que fue su última pareja Decía que hacían una fiesta Cuando se encontraban En su casa de nuevo Porque era Absolutamente El día Era de 24 horas Bueno A ver si volvemos Claro Y no volvió más Sí, sí Entonces Entonces Dentro de ese periodismo Que él hace De investigación De todo ¿Cómo se mete él? ¿Qué pasa a ser un personaje De cine? Pues no es cinematográfico Total Porque También es valorable Digo que no decide exiliarse Sino que decide quedarse Sabiendo las consecuencias Totalmente Él sabía Sí, sí, sí Él sabía Que tenía Y para colmo Fue Para mí Uno de los Está bien ¿No? Pero fue Fue demasiado Demasiado riguroso Con su trabajo Y le costó su vida ¿No? Hay iconos Digamos De personajes Como Walsh ¿No? Militantes Que decidieron quedarse Tenemos el caso De Roberto Santoro También También Que Pedro Gaeta Artista plástico Muy amigo de él Que estaba en París Lo llama Y le dice Tienes que venirte Porque La cosa viene muy mal Estás marcado Y él no quiso irse No quiso No quiso Inclusive Paco Brondo también Paco Brondo también Inclusive Él hace Él hace Una Una autocrítica Muy grande Cuando Cuando Ya ve Que Con Montonero Ya está O sea Él consideraba Que la batalla Ya la tenían perdida Entonces Vamos a bajar Los decibeles Y vamos a empezar A trabajar Y empieza a trabajar Con Ancla Luis Que Ancla Es la serie La agencia clandestina Que en definitiva Es Cuando él Tiene como 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 objetivo El boca a boca Como se diría hoy El boca a boca De la información Porque él Está no a pie Se entere De las atrocidades Que están haciendo Que están haciendo Y eso también Fue una tarea Absolutamente Periodística De él Porque tenía Una agencia Donde él Se sentaba A escribir Y hacía Hacía Todos esos trabajos Pero hay Un tema Muy puntual Que es Que él Cuando escribe La carta Está abierta Él se autodefine Como escritor Porque cuando termina La carta Él dice Que no se define Bueno Que opina Después de tanto tiempo De trabajar Como periodista Y como escritor Y como Pero él se define Como escritor En este momento Pero para mí Me parece Que el personaje De periodista Se lo comió Tuvo mucho más Trascendencia Y hoy Y hoy No es que Está opacado Está opacado La función De Rodolfo Wolff Como escritor Pero ¿Qué pasa? Que tuvo Fue mínima La tarea De escritor De Rodolfo Wolff Fue Variaciones en rojo Que fue Su primer libro De policiales Que tuvo Después hizo Una recopilación De una edición De cuentos policiales Pero no de él Después tiene En los años Cincuenta y Pico Cincuenta y Cuatro Por ahí Más o menos Que había dejado De escribir En revistas Semanales Pero lo que pasa Que era un excelente Narrador Escribiera Lo que escribiera Tanto Tanto La parte periodística Uniforme periodístico Bueno, ahí aparece Lo que pasa es que La figura de Wolff Creo que trasciende Todo Porque Digamos De alguna manera Es el símbolo Digamos De todo lo que ocurrió En esos años negros En nuestro país Y esa famosa carta Deja marcado Un poco Para las futuras Generaciones ¿No? Lo que ocurrió Entonces Esa figura de Wolff Va a quedar Siempre presente Porque fue un tipo Que tuvo muchísimo valor Claro que sí No cualquiera Lo hubiese hecho Exactamente Por eso digo La figura de Wolff Trasciende a todo Trasciende a todo Y por eso Se lo rescata más Como periodista Que fue tan fuerte Su posición Como periodista Porque Porque el trabajo Que hace él De operación No deja de ser Un trabajo periodístico También Si bien Tienen Los condimentos De ser literatura ¿No? Pero es un trabajo Periodista Es un trabajo De investigación periodística Es un trabajo Donde el tipo Va Y entrevista Muchísima gente Donde Se vincula Con gente Que hasta Lo censuran No quieren Exactamente ¿No? El mayor logro De él Que lo rescatan Como 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 Periodista Perdón Como escritor Es el fabuloso Cuento que hace De esa Esa mujer Aquel famoso cuento Que hace Sobre Entrevistando Al Al tipo Que estaba Totalmente obsesionado Con Con Eva Perón Con el cadáver De Eva Perón Hace un cuento Fabuloso Fabuloso Que le preguntaron A los grandes literatos A grandes personajes De la talla de Borges De Cortázar Que 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 hablen De los De los mejores cuentos Que sean Y lo nombran Como uno de los grandes cuentos De la literatura argentina El cuento este De Rodolfo Sin tener Sin tener un trabajo literario Extenso Recordemos que murió De los 50 años Exactamente Bueno Patricio Te agradecemos mucho Bueno Realmente fue muy Muy interesante Poder charlar con vos Sobre Y seguiremos Conversando Sobre otras temáticas Patricio Así que Bueno Te iremos convocando Perfecto Bueno Muchas gracias Tengo en mis manos Dino Campana Suramericano Canto Zórfico Edición bilingüe Con la traducción De Antonio Názar Una hermosa edición Que nos acaban de obsequiar Que es del año 2022 Vamos a compartir Nura Un poema De Dino Campana Que se llama Buenos Aires Vamos a seguir Por supuesto La semana próxima Pero este es un avance Así es Buenos Aires El bastimento avanza lentamente En la espesura de la mañana Entre la niebla Sobre el agua amarilla De un mar fluvial Aparece la ciudad gris y velada Se entra en un puerto extraño Los emigrantes se alborotan Y se enfurecen amontonándose En la áspera viedad De la inminente lucha Desde un grupo de italianos Que está vestido De un modo ridículo A la moda Bonaerense Le nazan naranjas A los paisanos alterados Y aullantes Un muchacho del puerto Ligerísimo Prole de libertad Listo para el impulso Los mira con las manos En la faja Vario pinta y esboza Un saludo Pero gruñen Dino Campana En 1885 En 1932 Figura controvertida Fascinante Y anómala En su condición de poeta En la Italia Del primer novecento Ha sido definido Como poeta simbolista Arrambó italiano Expresionista Hermético Moderno Y experimental Uno de los elementos Cautivadores De Campana Es la particularidad Del lenguaje De sus textos Líricas Y poemas En prosa Y también Su vida De inadaptado Anárquico Consumidor Sin medida De experiencias Y sometido Por la locura En la parte final De su breve vida En la próxima semana Vamos a andar más En detalle Sobre este hermoso libro De Dino Campana Sin perder las esperanzas De poder tomar contacto Justamente con Antonio Názaro Para poder Conversar con él Sobre este libro Seguramente Seguramente El próximo lunes Vamos a poder Entrevistarlo A Antonio Názaro Para conversar Sobre esta bella obra Y nos vamos Con la música De Oscar Kramer En este tema Que se llama Algo estúpido Le agradecemos A Fabricio Guerrero Por todo su apoyo Y colaboración En la parte técnica Y nos vamos Hasta el próximo lunes Recordando Que compartir los sueños Es algo digno Para celebrar Muchas gracias Gracias Gracias. 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 Gracias.